Muy cordiales saludos, mi nombre es Ronnie Guillermo Apazasituno, soy ex alumno de la Escuela de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín. Me encuentro en la ciudad de Arequipa y estoy laborando desde hace seis meses como docente en la maestría patrocinada por el CONCITEC desarrollada en la UNSA. Quiero saludar a toda la comunidad de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas por sus 20 aniversarios y desearles un bonito día. Muchas gracias, hasta luego.